Muy buenas a todos y bienvenidos al Salpique, el podcast de Radio Televisión Mogán, que pueden disfrutar cada miércoles a las 9 y media a través de la tele y la radio de Mogán y también a través de las redes sociales como son YouTube, Facebook e iVoox. También recordar que lo pueden simplemente escuchar el audio a través de iVoox. En el día de hoy vamos a hablar sobre fenómenos paranormales. A mí me encantan estos temas desde pequeño, sí es verdad que me dan ciertos miedos como a todo el mundo, pero me llama bastante la atención. Hay gente que nace sensitiva y hay gente que es capaz de percibir estos mundos, estos fenómenos, aunque hay otras personas que no son capaces de reconocer que existen o que simplemente no creen en estos temas. Sin embargo, vamos a hablar de todos estos fenómenos en el programa de hoy que hemos llamado Buscando Fenómenos Paranormales. Pues sí, en el día de hoy hablaremos de fantasmas, aunque este programa no es cuarto milenio, pero hablaremos un poquito de estos temas. No somos profesionales, pero alguien que sabe un poquito de estos temas es nuestro invitado de hoy, David Caballero. Encantado de que vengas a nuestro programa, al Salpique. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias, Eduardo, por la invitación a tu programa. Tengo que decir que yo hace años vi tu canal de YouTube. Sí. Lo conocí, bueno, lo conocí por una colaboración que hiciste con Blue Offens, creo que fue un vídeo en una escuela de un campo o algo así, ¿puede ser? En la escuela de un campo. O una escuela, una cosa así, me suena, en una zona de campo, una zona rural. Uno de ellos fue, bueno, la Casa del Niño, pero ahora no recuerdo exactamente... Encima se me quedó ese como clavado y luego ya empecé a investigar un poco tu canal y aquí te hemos traído para hablar un poco de estos temas. Para quien no lo sepa, ¿quién eres? Preséntate un poquito. Bueno, yo prefiero que me describan, ¿no? Pero bueno, no soy tan... Reto, te pongo lo intento, lo intento. Bueno, digamos que soy un humilde. Yo cuando digo investigador, lo pongo en minúscula, ¿vale? Ni soy un experto, ¿vale? No me gusta que me cumbren ni nada de eso, ¿vale? Pero sí, es verdad que siempre he tenido curiosidad por esto de los fenómenos extraños y todo eso, ¿no? Hasta que llegó un momento que dije... Vamos a ver, vamos a ver si es verdad lo que se cuenta. Porque si hay tantos testimonios, tantas historias, pues digo yo que habrá algo, ¿no? Hasta que empecé, pues eso, en 2014, dije... Me lanzo a la piscina, desde la ignorancia total, por supuesto, incluso empujado, voy a reconocerlo. Empujado un poco por los programas estos americanos, estos... Y buscando, ¿no? Que buscando, ¿cómo se llama? Buscadores de fantasmas y todas esas cosas. Que en principio son un poco fantasmas, quizás más los que los monte y todo eso, por decirlo así. La verdad que a lo mejor ocurren, no digo yo que no les ocurran cosas, ¿no? Pero siempre está lo de aventuras y todo eso, y entre eso, los programas de Iker Jiménez, de la radio, el añorado Milenio 3 y programas de Santiago Vázquez, que es un referente mío, ¿no? De parapsicología, pues dije, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y hasta el día de hoy. Y te metiste de lleno en el mundo. ¿En qué...? O sea, empezaste en 2014, me estás comentando, ¿qué fue lo que te impulsó en sí? ¿Te pasó algo en concreto? No. Llegó un momento que, de hecho, aproveché un momento que estaba en paro también, así que me metí de lleno en eso, a ver, no fue algo que me ocurriera, sino, digo, yo creo que fue ya el cúmulo de tanto escuchar programas y demás que dije, vamos a ver qué pasa. Antes de esto, ¿a qué te dedicabas? Pues hace bastantes años estuve en una empresa que era de custodia y documentación, que era una nave en el polígono de Arenal, que lo que hacían era custodiar documentación física. Vale. Se recogían archivadores, todo tipo de documentación de empresas, muchas veces privadas, y se recogían y se custodian ahí. Qué curioso, nunca había escuchado eso. Sí, 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 poco conocido. Poco conocido, de verdad. Sí, sí. Vamos a hablar de fenómenos paranormales. ¿Cuándo fue la primera vez, si es que has experimentado algún suceso? La primera vez. Buena pregunta. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces no nos damos cuenta de las cosas, ¿no? Entonces, a veces ocurren y nos damos cuenta, pero bueno, que sea consciente, yo creo, creo, eh, creo que fue en una finca, en la finca de San Rafael en la canaria. Muy conocida. Sí, por desgracia demasiado conocida. Sí, sí. O lo que queda de la finca, mejor dicho. Creo que fue, creo que fue el sonido de una puerta, porque allí había una zona bastante curiosa, que había un despacho donde de vez en cuando una puerta se abría sola, a las dos ojas de la puerta. Y era el típico chirrido de película de terror, la típica puerta de madera, que cuando se abría se escuchaba el típico escena. Entonces se escuchó casi de lejos. Bueno, no lo vi in situ, pero sí se escuchó a través de los pasillos y demás. Y como era una noche bastante tranquila, no hacía viento ni nada de eso, pues pensé que podía haber sido un fenómeno. Y creo que es uno de los primeros. No puedo decir que es el primero primero, pero sí uno de los primeros que yo recuerde. Tú formas parte, creo que son varias personas de Gran Canaria Paranormal, ¿no? Sí. ¿O lo eran? O lo éramos, más bien. Vale, eran un grupo de personas. Sí. Bueno, nos aventurábamos. Es que esto fue cambiando, ¿vale? Yo empecé con un amigo de la infancia, ¿vale? Que también le gustaban estos asuntos. También era aficionado a los programas de televisión y demás. Y dijimos, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Que empezamos debajo de un puente, en la secundalación, en la zona de Gran Canaria, en Lina Iguala, fue ahí mismo, ¿no? Y con el tiempo él lo dejó. Después, por circunstancias de la vida, porque sería una historia bastante larga, pues empecé con dos chicas, dos sensitivas, dos paragnostas, que también se le llama, o dos medios, como lo quieras llamar, ¿no? Esas personas con la sensibilidad que algunos, con algunos pocos tienen, ¿no? Y hasta hace, pues, yo creo que ya casi tres años, dos años y medio, tres años más o menos, que ya uno se aventura en solitario. Solitario, ¿no? Sí. Atreverse a... Sí, sí. Te hemos visto, tienes un canal de YouTube, el canal que creo que lo tienes hace un montón de años ya. Sí, así. El tema de publicar cosas en Internet fue más bien porque empecé a hacer cursos de gestión de redes sociales. Entonces, de casualidad no lo podría decir, más bien de causalidad, hacia 2015, pues, uno de los proyectos que tenía que hacer para uno de esos cursos, pues, era, nada, pues, montar algo. Un blog, subirlo a Facebook, lo típico, ¿no? Y se me ocurrió, pues, hacerlo dedicado a eso. Y hasta el día de hoy, pues, ahí sí, que de vez en cuando, bueno, primero fue un blog, después empecé con el canal de YouTube, después que ese e-box, o sea, los podcast. El podcast de 2017, ¿verdad? Exacto, sí, empecé en 2017, después todo un poco a poco. Sí, porque lo del podcast más bien fue porque empecé a colaborar con algún investigador, como Santiago Vázquez, que te dije antes. Y me animé. De hecho, ha sido un progreso para mí, pero total, porque yo, cuando me dijeron de salir en radio al principio, dije, perdón, me echaba para atrás, ¿no? Me asustaba un poco, ¿no? Y dije, bueno, pues, vamos a empezar con el podcast, colaborando con algún personaje de Misterio, y dije, pues, voy a arrancar con el podcast, a ver qué tal, y como a la gente más o menos le gusta, pues, bueno, pues, de vez en cuando, cuando veo que hay algo interesante. Cuentas algo. Cuento algo, y si tengo tiempo también, ¿vale? De vez en cuando, pues, subo alguna cosilla. Y en los canales, en el canal de YouTube, lo mismo, también, te vemos solo la mayoría del tiempo, haciendo tus investigaciones, incluso con aparatos, llevas incluso a algunos sitios para captar los campos electromagnéticos, todos esos temas. Incluso con el péndulo, ¿te he visto en alguna ocasión? Sí, bueno, es que el péndulo es mi... Es tu herramienta, siempre se lo hacía. Sin él, no lo podría trabajar. Para la gente que no sepa, el péndulo es como un canalizador de energía, por así decirlo, ¿no? Sí, más bien, sí, lo acabas de decir, sí, como que capta alteraciones en el campo electromagnético, lo que pasa es que es más fiable que un aparato electrónico, que es algo natural, es una piedra. Vale. Entonces, los aparatos electrónicos no son del todo fiables. Si solo me fiara de las grabadoras, de los sensores de movimiento y todas esas cosillas, erraría enormemente. Ya. Porque lo más fiable es el péndulo, y el péndulo me va a decir sí o no. No, no es que lo pregunte yo, sino que va bien captar la alteración esa, y aparte de eso, muchas veces se nota también, acompañado por el movimiento del péndulo, muchas veces también se nota el típico hormigueo, O sea, por la piel, que no sé si lo he notado alguna vez, o sea, como un hormigueo, que es como cuando tenemos electricidad estática alrededor y se nota todo hormigueo así, pues algo parecido a eso. Entonces, ya a partir de ahí, ya es cuando digo, pues merece la pena el sitio, y entonces ya así intento captar lo que son las parafonías o las psicofonías que se le llaman también, y de resto, ya ahí la entidad lo que ellos quieran. El péndulo, bueno, habrá gente, bueno, esto es un tema, yo lo dije en la intro, que habrá gente que crea y gente que no crea. O sea, no hay término medio, yo creo, o sea, es como súper polarizado, ¿no? O crees o no. Por eso hay un mundo muy subjetivo, y por eso yo hace tiempo decidí ir a mi aire y no meterme en mucho rollo de estar con grupos e historias así, porque suele haber muchos piques, muchas historias, yo creo que en todos los gremios en realidad, ¿no? ¿Pero piques en qué sentido? De si, bueno, piques, si han ido a un sitio, otros han ido a otro, yo ya lo he visitado, yo di mi versión, otra mi versión, entonces si no, la gente no se pone de acuerdo. Por desgracia abunda también mucho el falso sensitivo y todas esas cosas. Y como hay muchas peleas, si te metes en este mundo, es como, a veces te das cuenta de que a veces es un poco cloaca, con perdón, y lo siento, pero es que es así, ¿vale? Por eso yo hace tiempo que decidí ir a mi bola, ¿vale? E ignorar hasta cierto punto lo que hagan los demás, y ya está. Además, ¿sabes qué ocurre? Que aunque yo haya ido a un sitio, no tiene por qué estar al 100% acorde a lo que digan otros. Porque yo no he estado en esa investigación. Y si yo no estoy en esa investigación que han hecho otros, pues no sé qué ha ocurrido, no sé. El problema es que a veces... Imagínate que estamos en la finca de San Rafael, por ejemplo, las sensitivas con las que trabajé veían una serie de entidades. Sí, yo recuerdo bien que un niño, un coronel, por ejemplo, el esposo, el famoso coronel, una señora mayor, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que a veces hay entidades que van deambulando y que van por donde ellos quieran. Entonces, si yo me pego... Tengo la suerte, entre comillas, porque en realidad sería una suerte, y doy con esas entidades que están deambulando y otro día no, entonces puede haber diferencias de versiones y de opiniones y tal. Entonces, si yo no estoy en la investigación de otras personas, pues intento... Primero, no me molesto mucho en meterme en YouTube. Vale. Vale. Lo que consumo de YouTube es más bien para música ambiente y cosas así, ¿vale? Pero lo que es misterio, pues prefiero no meterme mucho. Porque a veces, bueno, me llevo a un chasco. O prefiero decir, pues es su investigación y luego ahí, es su opción. Yo doy la mía y punto. Y a cada uno que haga, diga lo que quiera. Aquí, por lo menos, lo que me doy cuenta yo desde hace bastante tiempo, es que lo mejor es cada uno vivir el misterio. Pero claro, no todo el mundo está preparado para estas cosas. Es complejo porque es un mundo un poco diferente, pero bueno, más o menos va ligado. Yo, por ejemplo, que consumo TikTok, veo mucho últimamente muchos creadores de contenido de temas de magia negra, tarot, de todo esto, ¿no? Por ejemplo. Y hay como una guerra interna entre ellos de esto no se hace así, esto se hace así, esto, ¿no? Los seguidores entre ellos. Y digo, es que al final, y encima es un mundo tan subjetivo, que quién te dice a ti que está bien hecho o no. Es que al final, yo creo que todo está más en, y sobre todo en este mundo del tarot y todo esto, de la intención que le ponga cada uno, ¿no? Entonces habrá gente que manifieste, le ponga intención, con un determinado ritual vamos a llamarlo, y de otra forma. Pero después hay un pique interno, como quién es mejor, quién es peor, y no sabía que en este mundo también existía. Ah, sí, 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 también sabía. Es curioso, ¿no? Sí, 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 a ver quién tiene más o quién se da más a conocer y esas cosas. Gracias a Dios he tenido la suerte de que casi siempre lo que ha hablado por mí es mi trabajo. Vale, no suelo, no intento, yo lo de hacer pelota, pues como que no, no me va. El que quiera saber algo de mí, ya sabe dónde estoy. Yo tengo mis redes sociales, el que quiera seguirme, pues por mí, perfecto. Y si alguien quiere colaborar conmigo, pues yo estoy ahí. Intento no estar ahí, yo qué sé, imagínate que estoy ahí acosando a los reporteros de Cuarto Milenio. Mira esto, mira esto, mira esto, mira. Si veo que a lo mejor le puede interesar algo, ¿no? En su día cómo colaboré con Cuarto Milenio y con Javi Pérez Campos, el chico. Y me dijo que seguiremos en contacto, pues si veo alguna cosilla interesante que a lo mejor le pueda servir para volver a Gran Canaria, que ya por lo menos para nosotros sería perfecto, ¿no? Pues entonces a lo mejor si le digo alguna cosilla y tal, pero de resto, normalmente el que quiera saber es de mí. Exacto. Y normalmente intento ser lo más serio, yo entiendo lo del péndulo que dijiste tú, que mucha gente a lo mejor no comparta la opinión sobre el péndulo. Es que yo soy el primero, de hecho, mira, fíjate, yo soy el primero que dice que no se fíen de lo que pone en YouTube la gente y todo eso, que lo pongan siempre todo en cuarentena, yo digo de mi mismo trabajo, claro, yo digo pues de mí también no se fíen al 100%. Claro. Vale, no tienen por qué, no tienen por qué. Yo intento ser lo más serio que me puedo equivocar, eso por supuesto, pero intento ser lo más riguroso posible. Que cada uno sate su conclusión. Efectivamente. Tú estás por la causa, por investigar y por ver por ti mismo lo que puedes sacar de esos temas. Está bien esa parte de no ser como el protagonista al final de la historia, pero al final es la causa en sí, no es el interlocutor, por así decirlo. Pero bueno, hay quien decida hacerlo de esa forma. Vamos a poner un vídeo de un poco de tus resúmenes de algunos de tus vídeos de YouTube. Vale, vale. Gracias por ver el vídeo. Bueno, en tus vídeos vemos que vas casi siempre solo a los sitios que investigas. ¿No te da miedo ir solo a...? Esto te lo preguntarán a un montón de gente, seguro. Sí, a patadas. Sí, pero ¿no te da miedo? Digo, bueno, a ver. Hay una norma en investigación de campo, de fenómenos paranormales. Primero es visitar el sitio siempre de día. Vale. Siempre que no haya un motivo por el que no te quede más remedio que ir de noche. Que es raro, ¿no? Por lo tanto es que, lógicamente, ¿para qué es? Para ver cómo está el sitio, si hay agujeros y cómo se está cayendo a cachos y todo eso, ¿no? Típico. O si hay indicios de que ya ocupas, ¿vale? Que últimamente hay muchos sitios que están ocupados. Eso es una de las normas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que de todas formas yo... A mí me gusta el terror. Me gustan los pasajes del terror y tú sabes cosas, ¿vale? Eso por un lado, pero también es verdad que yo en su día hacía mucho trail running, ¿no? O sea, corre por tierra y a veces yo por la noche me iba escuchando un podcast de... De minio 3, de minio 3, de minio 6. Yo tiene que ser. Vale, así que uno está más o menos ya psicológicamente está más o menos preparado para eso. Eso no quita porque para ocasiones, pues cuando llega a un sitio y llego de noche directamente a lo mejor... Pues esta es la incertidumbre. Entonces yo voy más o menos... Yo normalmente soy muy sigiloso y voy por los sitios así con poca luz. ¿Vale? Como si es un gato casi. Y bueno, después al rato yo me relajo. ¿Vale? Ya me he acostumbrado al sitio y no tengo mayor problema. Casi al revés. Casi al revés. A veces me desrelajo demasiado. Porque el problema de ir solo es que te relajas demasiado y te quedas ahí como... Y además, hay sitios y sitios. Hay sitios que son muy silenciosos. Como el cierto búnker militar de Harinaga, por ejemplo. O en la montaña de Defirga, donde hay un albergue por ahí abandonado. Entonces si estás tranquilo, tranquilo, pues bueno. Y si la entidad no se manifiesta, pues bueno. Casi que te adormeces un poco. ¿Vale? No podría. No podría. Te juro por lo más sagrado que a veces me he quedado un poco ahí como brogui. Como en paz, ¿no? O sea, porque si está el cuerpo demasiado cansado. Pero aún así no tengo más... No tengo más probabilidad. Es decir, no tengo otro momento para ir, por ejemplo. Pues entonces tengo que ir esa noche a pesar de que esté cansado. Digo, bueno, voy. Y a ver qué pasa. Me he hecho un par de café. Y ya está, ¿no? Pero miedo, hombre. Miedo en sí de estar ahí en un sitio así, no. Porque las probabilidades de que ocurran fenómenos fuertes, fuertes, son escasas. Pero cuando ha ocurrido algo fuerte, sí he tenido que decir, David, ten cuidado. Porque sí. Y he tenido... He pasado miedo, sí. Eso sí. ¿Qué cosas han ocurrido fuertes que hayas pasado? Pues lo más así, o una de las cosas... La batería militar de Arinaga es un lugar curioso. Porque suelen meterse a hacer rituales y cosas así. Entonces estar solo allí dentro y escuchar una especie de aullido cuando sabes perfectamente que no había nada, que no había ni un perro. De hecho, en mi vida he visto un perro por la cercanía. Pues casi hace que salga corriendo casi. O que un sensor se pusiera a saltar cada dos por tres. Y tú más o menos sabes lo que podía haber dentro del bunker. Que era cuando trabajaba con las medios, con las sensitivas. Y ya más o menos sabía yo que había algo oscuro. No era una entidad, no era un humano. No era nada lo que había ahí, ¿vale? Era algo malo. Y las sensaciones eran muy intensas, muy intensas, muy intensas. Y ya dije, pues esto no va bien. No va bien. Y claro. No, qué miedo. Hombre, no soy una piedra. Pero en ese momento ya dices aquí... ¿Y qué haces en esos momentos? ¿Te vas directamente o te gusta, te pica la curiosidad y te queda...? Bueno, ¿cómo decirte? La sensatez a veces hay que prevalecerla, ¿no? Hay que ponerla por delante. Vale. Hasta cierto punto pasa que a veces lo de investigar estos asuntos pues a veces me tira un poco para adentro e intento comprobar efectivamente que hay paranormalidad y efectivamente la hay, ¿no? Pero al final te lo pienso a dos veces y dices, voy a irme. Lo que pasa es que a veces me veo un poco tarde antes de decidirlo, digo, me voy. Pero ya es tarde. Sobre todo porque en cierta ocasión pues casi me llevo una entidad maligna a casa. ¿Te llevas contigo? Sí, sí. ¿Te ha pasado? Casi. Vale. Me siguió hasta el coche. Esto, hay un vídeo, ¿vale? Hay un vídeo sobre eso. Vale. Y esto fue en la batería militar. Esa. Que yo fue, que fue, yo ya sabía que había una entidad maligna. Que fue ese momento cuando te dije los sensores que empezaron a sonar y tal, ¿no? Llego un momento que dije, me voy. Me voy debo, esto pinta mal. Y hice una videollamada a una de las sensitivas. Videollamada, ¿vale? Esto lo suelo contar mucho. El caso es que, quien conozca a Arinaga, más o menos, la montaña de Arinaga, que es donde está ahí la batería. Pues yo suelo tener el coche abajo, en la carretera que va hacia la playa del cabrón, ¿no? Que es entre el faro y la montaña. Vale. Pues hice la videollamada, una de las sensitivas, y cuando ya me metí en el coche, pues sentí una ráfaga de piel de gallina fuerte. Y yo pensé que era relacionado con el faro de Arinaga porque ha habido muchos casos de suicidio allí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la sensitiva me dijo que no, que no. Me insistió de repente a que arrancara el coche y que me fuera. Y yo le dije, no, pero voy a aprovechar que ya que estoy aquí, pues voy al faro. Me dice, da igual, ya vas otro día. Tú arranca y vete. Y claro, dije, uff, lo que noté algo me da que no sé. Y le digo, ¿qué era del búnker? Dice, sí, sí, lo tienes detrás. En el coche, justo detrás. Y digo, pues nada, arranco, claro, directamente arranco. Y ya está lejos, ¿eh? Del coche. A la entrada del búnker es un buen tramo. Y al final arranco y sigo a los pocos minutos, le pregunto otra vez y le digo, ¿qué? ¿Sigue detrás? Y me dice, no, no, ya se fue ya. Y claro, dije, guau, me lo podía haber llevado perfectamente. Y la pregunta del millón es, ¿por qué se quedó allí? ¿Por qué no te sigues? Porque tú no vas protegido de ninguna cosa. Solo llevar cosillas. Ah, vale, vale. Pero no funciona siempre. Pero llega, a ver, yo creo que hay entidades y entidades que a lo mejor le funciona a otros, pero esas cosas que le puedes etiquetar de demonio si quieres, quizá no digan, vamos, se ríen de eso. Ya, bueno. No lo sé. Por ahora espero saberlo más. Y ha sido tu peor experiencia, puedes decir. Una de ellas puede ser. Porque hace unos meses, o sea, ya fue más física. Creo que por eso dejaste durante un tiempo, fue con unos perros en una finca, pero en un espacio. O sea, que vistas a unos perros muy grandes y por eso dejaste durante un tiempo. Sí. Pero eso es algo más físico. Sí, sí, sí. Pero no solo tema paranormal, sino tema físico. También, claro. ¿Tiene su riesgo ir a sitios abandonados o sitios propiedad de alguna forma? Sí. Lo de los perros fue casi al principio, fue en 2014 por lo menos. Sí. Vale. O sea, muchísimos. Ah, creí que había sido uno hace un tiempo. Lo de los perros, y estaba yo con el amigo ese que te dije yo, el amigo de la infancia, y estábamos en un orfanato. Un orfanato que estaba, en principio, custodiado. Lo que pasa es que en ese momento pensábamos que como no habíamos visto los perros por fuera, pues nada, nos confiamos. Y digo, vamos a entrar. Lo malo es que al rato aparecieron. Empezó a escucharse el atípico ruido por la maleza y parecía eso, parque jurásico. Y al rato aparecen, pues creo que era un presa, y otro no sé, era tipo Stanford, así dos perros. Y además cuando empezaban a ladrar era como, parecía que se iba a caer el cielo casi, ¿no? Y era ese pedazo de animal, un pedazo de cabeza que tenía justo delante de mí. Menos mal que yo suelo llevar una vara ya de senderismo desde hace muchísimo tiempo, y una vara por si acaso. Y la puse justo aquí, en plan, gántalo. No, no pasarás. Vale, lo puse delante de mí, ¿no? Por si acaso, porque no sabía cómo podía reaccionar. Lo último que hicimos era salir corriendo, hubiera sido, vamos, un desastre horrible. Y al final el amigo aquel pues empezó a tirar piedras a lo lejos, a ver si se lo distraía y tal. Después bajó él por una ventana, se tropezó, yo lo escuché de lejos de caer, como una caída, dijo, este se mató aquí, ¿no? Y al poco, pues nada, cuando vi que la cosa estaba más o menos, se relajó un poco el asunto, yo salí y yo me respondí al mismo sitio y dijimos, vámonos, vamos, se nos bajó hasta el azúcar, te lo juro. Es que es un peligro, porque ya no, lo que decías, lo que pasaste de día y todo esto, lugares en ruina, lugares que te puedes caer en cualquier sitio, encima nadie lo sabe. ¿Tú cuando vas a estos sitios avisas a alguien o algo? Normalmente eres familiar, no sepamos en dónde, pero claro, a mí a veces se me ocurre, pues digo, a lo mejor el sitio, o no se puede entrar o cualquier cosa, pues a lo mejor voy a otro sitio. Entonces ya a mitad de la madrugada no digo nada, pero bueno. Si algún día me pasa algo, me manifiesto, no me preocupes. Oye, ¿por qué a diario la gente no capta, o sea, los fenómenos paranormales y todo esto, es algo que lleva durante toda la historia de la humanidad? ¿Por qué a diario la gente no capta estos fenómenos y solo específicamente unas personas tienen esa capacidad, por así decirlo? Bueno, primero habría que decir que los fenómenos siempre están, de hecho si te soy sincero, yo creo que ha pasado algo por aquí hace rato, pero bueno. ¿Aquí? Sí, creo que después comprobamos algo. Venga, ¿traviste el péndulo? Sí, sí, pero no sé. ¿Esto era, antaño fue otra cosa? Esto supongo, ¿no? Sí. ¿Se puede saber qué? Sí. Vale. Esto fue un, fue un tanatorio. ¿Fue un tanatorio? Sí. Tengo entendido que sí. Ah, interesante. Fíjate, no te quería decir nada, no sé si has investigado, es que ahora me acabo de quedar, esto es, le juro que no les he dicho, no les he dicho nada, porque digo, a ver, lo invité para hablarles, pero digo, a ver si es capaz de por algo darse cuenta. Yo notaba piel de gallino por de eso. Y vale, no, es verdad, piel de gallino se va a poner a mí. Y lo has notado, sí, sí, esto fue un tanatorio. Un tanatorio. Un tanatorio. Interesante. Entre otras cosas también, pues, ha sido un edificio municipal, ha sido otras cosas, pero, pero, sí, fue un tiempo. Un tanatorio. Ah, interesante. Bueno. No, no me dejes así, que has visto, dime algo. No, no, visto no, yo no veo. ¿Qué has sentido? ¿Qué has sentido? Pero una ráfaga de piel de gallino. Ahora no. Ahora estoy tranquilo. Vale. A ver, que yo, ya te digo yo, que yo, que yo de sensitivo no soy. No, no, no eres sensitivo. Nada de eso. Esta sensación, en realidad, la he aprendido a discernir con el tiempo, ¿vale? Porque yo, seguramente, hace nueve años pasa esto y me he entendido muy bien. Ya está, qué bien. O lo ignoro totalmente, que es lo que suele pasar. De hecho, a mucha gente, a día de hoy, pasa que a lo mejor estas cosas no lo controlan, no están interesadas o no están acostumbradas a ello. Entonces, muchas veces a lo mejor notan eso y lo ignoran, o piensan que, yo qué sé, que es algo de frío, yo qué sé, cualquier cosa que están poniéndose malo, yo qué sé, cosas de esas. Pero con el tiempo he intentado más o menos, no al 100%, pero a veces sí noto esa sensación y más o menos, como suelo llevar el péndulo casi siempre encima, a veces pues lo saco y cercioro que posiblemente sea algo que esté cerca. ¿Tienes el péndulo encima? ¿Nos atrevemos? No va a pasar nada, ¿no? De todas formas, para saber si está por aquí, tendría que estar más cerca, a lo mejor no sé dónde estará, si hay algo, claro, eso, hablando en hipótesis siempre. Vale, sí, sí, esto no, le digo, esto no estaba preparado para nada. Qué coste, vale. Y ahora está utilizando, acaba de sacar el péndulo, para que nos esté escuchando, ¿puedo hablar mientras? Sí. Vale, para quien nos esté escuchando, acaba de sacar el péndulo y vamos a ver si se mueve, si se mueve por lo general, él está quieto, es que hay algo y si no se mueve, pues no. No, no siempre se tiene por qué mover. Estoy viendo que está haciendo unos leves movimientos para adelante y para atrás, no sé qué puede significar, él está inmóvil, no está ni hablando precisamente, yo creo que para que no se, para que no se... Vale, para esto hay que, a ver, si yo me empiezo a hablar, pues puedo provocar que haga algo, ¿no? Claro, por eso te digo. Entonces intento estar, miro un punto fijo y entonces ya me intento poner la mente en blanco. Sí, sí, hay algo. ¿Hay algo? Creo que hay algo. Vale. O es lo que me indica. Lo dejamos ahí. Tienes un sitio nuevo para investigar. Radio, Televisión, Moab, patrocina hasta no irme a investigar. Sería interesante. Me decías eso, que al final entonces, en nuestro día a día, no somos capaces de ver, a lo mejor, o sentir esas cosas, sino con el tiempo, como tú dices, no naciste con características especiales, por así decirlo. Sin embargo, con el tiempo has sido capaz de darte... Hay ciertas sensaciones, de todas formas esto con meditación y todo eso, hay gente que puede ir abriendo un poco más y poder sentir algo más y demás. Pero los fenómenos ocurren todos los días y en casi todas partes. Perteneces a la Sociedad Nacional de Parapsicología, ¿no? El Mecanario Paranormal. Sí. ¿Qué es esta sociedad? ¿Cómo funciona? Pues la sociedad nació, aunque a día de hoy está un poco parado, ¿no? Pero en principio, esa sociedad era para, en parte, unificar lo que son las investigaciones, los métodos de investigación. Para ir más o menos a intentar hacer, ir todos a la una. Vale. De la misma manera intentarlo. Que siguieron unas herramientas, ¿no? Sí, más bien compartir las investigaciones de cada uno y intentar más o menos ir todos a... Sí, claro, compartir todo para ir todo más o menos igual, más o menos parecido así. Pero ya te digo, la sociedad más o menos está un poco parada ahí. Es como que perteneces a un grupo, pero que cada uno hace sus líneas de investigación de forma individual y... Sí, sí. Es que ya te digo que este mundo es muy subjetivo. Incluso para una psicofonía la gente... Porque a veces, yo creo que cada vez me he puesto más exigente. Si yo voy a un sitio donde hay ruido ambiental, aunque sea de noche, tengo que ser más exigente todavía, si se capta alguna voz. Porque puede ser una pareidolia. Una pareidolia es como de un sonido, vamos a extrapolarlo a una imagen. Es cuando en una nube vemos una forma y dice, ah, pube un perro. Y en los sonidos también pasa. O sea, una cremallera o un cristal, pisas un cristal y te crees que es una frase. Vale, hay cosas así. Y eso se cuela mucho en internet. Entonces yo con eso intento ser... Seguramente habré desechado alguna que a lo mejor lo es, incluso. Vale. Pero casi prefiero eso. Antes de que escuchar un pájaro. Y a lo mejor digo yo, pues mira, a lo mejor un niño. Mira que sea un gato. Y a lo mejor lo meto como un niño. Hay cosas así. Es muy difícil porque al final, por ejemplo, lo del péndulo. Podrán decir... Yo les digo, por ejemplo, aquí no hay ráfaga de aire. Tenemos el aire apagado. No solo el péndulo, sino también cuando tú estás la experiencia de la puerta que se abría. A lo mejor dice la gente, fue una ráfaga de viento. No siempre hay viento. Entonces al final está como un poco el lado de sugestión que tú puedas tener. Y el lado físico de que pueda ocurrir o no ciertos fenómenos, aunque no se pueden explicar, que no tiene por qué ser algo paranormal, pero a lo mejor no se tiene por qué tener una explicación, ¿sabes? No, no siempre hay explicación. Y no siempre es paranormal, ¿verdad? Y no siempre es paranormal. Vale. Es que siempre hay que... Cuando vas a un sitio donde está el viento, donde sabes que puede haber gente, incluso un barrio que está cerca, porque el sonido viaja a superar, aunque parezca que está lejos, ¿vale? Eso todo suena de barranco, está hablando ahí al frente y se oye aquí perfectamente. Total. Y eso ha pasado así. Y muchas veces hay gente, no por amor malintencionado, de forma más alta, sino porque a lo mejor no lo tiene en cuenta y bueno, por ignorancia o por desconocimiento, pues a lo mejor se le cuelan la vocecilla que es de alguien que pega un grito lejos y a lo mejor se le cuelan. Es un mundo complicado. Es que tiene que estar muy centrado para saber llevarlo. Muy complicado. Bueno, yo tengo que reconocer, a mí no me importa. Yo creo que casi, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente hemos tenido alguna que otra experiencia, ¿no? Yo tuve una de más pequeños en casa de mi abuela. En casa de mi abuela siempre ha pasado alguna que otra cosa. Y en mi caso le había pasado lo mismo a mi hermano y me pasó a mí. O sea que no fui yo quien, solo quien le pasó. Y fue simplemente, tampoco fue algo grandioso, que estaba durmiendo de noche, me levanté al baño, me volví a acostar. Y en una habitación que estaba deshabitada, que no había nadie, que lo estuvo en sus años habitada, por personas que ya fallecieron, encendió la luz sola y se apagó la luz sola. Y se escuchó el ruido de la luz segundos después de haberse apagado. Y luego en ese momento te digo, yo supongo que también la sugestión ya no me... El corazón me iba a mil y ya sentía un montón de cosas. Pero es que yo creo que al final es del miedo, producto del miedo en ese caso. El hecho ocurrió, no lo puedo explicar. Puede que sea algo eléctrico, puede ser lo que sea. A mí me dejó una mala sensación, pero sí verdad que la sensación de después, sí verdad que creo que fue producto ya de mi cerebro, ¿sabes? Ya escuchaba el reloj mucho más alto, de lo normal, cosas de estas que tú dices, vale, estoy a él. Y me costó dormir, pero después ya me he conseguido dormir. Pero es un lugar que sí ha pasado cosas. Entonces, cuando no eres la única persona que en un sitio ves lo mismo o cosas parecidas, hay gente que no se lo creerá y totalmente respetable, pero algo hay, no se puede explicar, pero algo hay, ¿sabes? Y a todos nos ha pasado alguna cosita que muchos tratamos de negarla, pero que sí nos ha pasado. Muchas veces por miedo o por tener muy... Ser muy... Cuadriculado, sí. Muy... Estos son mis ideas y de ahí no salgo. Y si ocurre algo extraño, hay gente que es negacionista, que es eso. No, precisamente eso, que aunque vea un fantasma delante de sus narices, van a decir que no. Yo he conocido a gente así. Yo en ese momento, pues, no pierdo tiempo, que es algo que voy a hacer. ¿Y por qué antes, fíjate tú, es que no sé si antes había más imaginación o no sé, antes se captaban más estas cosas que ahora. Me da la sensación. A mí, mi abuela me contaba un montón de cosas que ocurrían en barrios como El Risco de San Nicolás, son barrios como muy... Y ocurrían un montón de cosas que casi se normalizaban, ¿no? Porque era como, sí, pues yo vi como tal, yo vi como tal. Y a día de hoy, supongo que quizás porque tenemos más medios o somos más críticos. Por desgracia a la... Bueno, no sé si para bien o para mal. La tecnología, pues, nos ha alejado un poco más de... Bastante del mundo espiritual. Estamos más pensando en esto, en los materiales físicos, más que en los otros. Que al fin y al cabo es lo importante, porque tarde o temprano... Todos vamos a descubrir si es verdad o no. Tal cual. Si no hay nada, como suelo decir, si no hay nada, pues no nos vamos a enterar. Si no hay nada, se acabó. Punto. Pelota. Pero si hay algo, mejor tener algo de información. Un pelín. ¿Tú crees que hay después de la muerte? Hay otra vida. Pero seguimos. ¿Cómo crees que es? ¿Cómo... Somos energía que deambula en el mundo? Somos energía. Vale. Yo te voy a decir más o menos lo que pienso yo. Lo que puede ocurrir. Vamos a poner mi caso. Vale. Yo es que lo de muerte es una palabra... Bueno. Vamos a decir desencarnar. Vale. Vale. Un tú que yo desencarno, por ejemplo. Que es pasar a otro. A otro, digamos, estado... ¿Cómo llamarlo? Dimensional. Vale. O sea, así. Que en realidad es quitarse esto. El traje este que le hemos puesto. Sí, total. Un cuerpo. Pasó a una dimensión que puedo hacer otras cosas diferentes. No exactamente lo mismo que hacía con el cuerpo físico. Pero otras cosas sí. Como puede ser manipular de parotos electrónicos. Desde cierta distancia. No se parte que estés pegado ni nada de eso. Ahí puedo decidir, creo yo. Vale. Pero esto ya son ideas mías. Ahí puedes decidir si quedarte por aquí. Acompañando a alguien. O ir a donde te daré gana. Vale. O... Desaparecer. Irte. De aquí. Vale. Lo que se le llama ir a la luz. Vale. Hacer eso. Y ya decir, pues, me voy. Y ya dejo a este mundo por completo. Vale. Porque yo cuando dicen que están en otra dimensión. Yo creo que los que están por aquí no están en otra dimensión. Siguen estando en la nuestra. Creo que era Paloma Navarrete la que le llamaba Interface. Que es una especie de frontera. No estás en ningún sitio. En otro. Estás ahí en medio. En otro. En otro. De esas maneras. Y ya llega un momento en que a lo mejor te puedes ir y partes a la luz. ¿Qué es la otra luz? Pues ya supongo yo que ser lo que es verdaderamente otra dimensión. ¿Qué hay allí? No lo sé. Vale. No lo sé. Pero yo creo que los actos que hagamos aquí sí tendrán que ver con lo que nos espera en ese supuesto otro lado. Y precisamente eso te voy a decir. O sea, porque la energía que se pueda quedar. Hay energía buena y energía mala, ¿verdad? O sea, hay espíritu, por así decirlo. Sí, el que fue malo aquí. A no ser que cambie el chip. Vale. Pero muchos siguen siendo igual de malos. Vale. Eso es así. Y se quedan por aquí. Algunos se quedan. Yo creo que sí se quedan por aquí. Que hay algún caso. Sí, nosotros dimos con algún caso de una familia donde un señor les había matado a la mujer en la hija. Mediante, lo estoy diciendo, mediante las sensitivas, ¿no? Que daban con ellos. Y el señor ese todavía ha sido por todos lados. No se había ido. Yo creo que hay algunos que prefieren no irse. Porque saben lo que les puede pasar. Quizá les lean la cartilla. Vale. Pero tarde o temprano se tendrán que ir. Y ahí no lo sé cómo, ni cuándo, ni el por qué, ni nada de eso. Ya ahí es jugármela. Ya es especular más que otra cosa. Hace dos años, puede ser, empezaste con las rutas misteriosas. Sí, 2021. Rutas misteriosas son unas rutas que se hacen en toda España, no solo aquí en Canarias. Sin embargo, se comenzaron a realizar aquí en Canarias. La primera creo que fue en Las Palmas, ¿no? La primera aquí en Gran Canaria. En Gran Canaria fue en Las Palmas, porque en La Laguna creo que hay una. Sí, allí en Canarias tiene varias. Varias, alguna más. Y ellos empezaron unos cuantos años antes. Antes. Yo recuerdo que estaba en la universidad, estaba en La Laguna y siempre digo, ya persigo hoy. Y aquí empezó por Las Palmas, pero ¿cuántas rutas hay allá? Ahora hay, bueno, en total en realidad son cuatro más o menos fijas. Y una que es más eventual, que es la de la noche de ánimas, que obviamente es la noche, bueno, a finales de octubre. Los últimos días, tres o cuatro días, cinco más o menos, dependiendo de cómo cuadra el Halloween. Bueno, Halloween. La noche de final, como que mañana. Y tú eres encargado de, son rutas guiadas por lugares, en este caso Las Palmas, Telles, Arucas. Efectivamente. Sí, hay dos en Las Palmas. Dos en Las Palmas, sí, exacto. Y entiendo que son rutas guiadas de dos horas, ¿verdad? Dos horas. Y vas, pues, hablando de lugares. Sí, normalmente, bueno, hacemos una ruta, las dos horas consisten en ir en, bueno, sí, en las cuatro rutas son como ocho paradas. Y en eso estamos, a lo mejor, cerca del mismo sitio del que vamos a hablar, o en alguna ocasión como en Telde, pues, podemos hablar de la finca de San Rafael. A lo mejor es una zona abierta, una plaza y tal, hablamos de ese sitio, por ejemplo. La Casa del Diablo, que le llaman, que está cerca de la zona de, bueno, le llaman la finca de la herradura. A la entrada de la herradura, por debajo hay una casa ya abandonada. Que da bastante pena, porque está que se queda abajo, yo no sé por qué todavía sigue ahí, pero ahí sí, es uno de los sitios de los que hablamos en Telde, por ejemplo. ¿Qué pasa con él? Me resulta muy curioso, hay mucho contenido, y de la isla también, de lugares abandonados. Antes mencionábamos a Blue Opens. ¿Qué pasan con estas propiedades, por ejemplo, la de la finca de San Rafael, que es como tan, ¿no?, imponente, y de repente, por propietarios, la venden, la compran, no sé qué, se quedan en tierra de nadie y en ruina, ¿no? Ah, muchas veces, lugares así abandonados, muchas veces es tema de herencia. Vale. Que fallece el propietario, y a lo mejor lo heredan allí personal, y no se ponen de acuerdo, y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y se queda. Es una pena, ¿no?, como lugares como esos, que a lo mejor no sé hasta qué punto, pero, tú luego con los años lo podrás conseguir instituciones como el ayuntamiento, pueda adquirirla para ciertas cosas. O sea, creo que con la finca no hubo un proyecto en mente, o son cosas mías. A mí me llegaron a mis oídos, pero fue alguien, incluso, que vino de la ruta hace tiempo, que esa persona estuvo en la finca, estaba visitando la casona que tiene, y vio a unos a unas personas vestidas así, con trajes, así, y tal, en perchado. Y algo escuchó de que querían montar un geriátrico y algo más, no me acuerdo, pero hace tiempo ya. Pero vamos, que... Que ahí sigue igual, todo igual. Sí, sí, bueno, igual no. O peor. Peor, peor, súper peor. Peor, sí, sí, sí. Y estas rutas que realiza, ¿cuál ha sido la acogida de la gente? Bueno, bueno, seguimos, bueno, son cuatro, imagínate. En dos años hemos montado cuatro, y bien, la verdad que bien. La gente se le nota... A ver, se ve que hay gente que le gusta, por varios motivos, más de todo. Bueno, hay gente que no le gusta, y va. La gente es que no, y hay mucho hipócrita también. A ver, no es porque a lo mejor, pero si no le gusta a Iván es porque van acompañando a alguien que a lo mejor no sabía con quién. Pues ahí yo creo que es como si a mí el fútbol, a veces, antaño a lo mejor sí me llamaba más la atención, pero ahora hice un partido de fútbol y te digo, pues no. Así que no voy a ir por mi propia decisión. Y aquí ocurre eso, más o menos, a veces, de vez en cuando viene alguna persona que no le llama a esto, ¿no? Pero muchos son a lo mejor por curiosidad, y otros tantos son porque a lo mejor le ha ocurrido algo y necesitan un apoyo también. A mí me gusta pensar también que esto nos sirve a veces de un poco de no de terapia, pero algo parecido. Necesitan como escuchar a alguien que sepa de esto también. ¿Qué ocurre con esto de los fenómenos? ¿Por qué no se suele decir mucho? La gente no lo suele decir mucho por miedo, porque le van a tratar de loco, de raro, de que te han pañado la cabeza y cosas así. Pero claro, cuando van a la ruta y yo, yo que ya a estas alturas, me da igual todo. Me da igual. De hecho, hace tiempo los que eran tan escépticos, los escépticos te miraban así como diciendo, ¿de qué vas? ¿de qué estás hablando? Pues a todos eso me cortaba un poco más. Pero ahora, en realidad, soy yo más el que cuando me tomo con alguien tan escéptico, negacionista, pues lo miro un poco como diciendo, si tú supieras, no te queda nada. Más vale que cambies un poco el chip, porque, según yo, cuando ocurra, pues ya te darás cuenta. Y más vale, es lo que te dije antes, la gente que prefiere no saber nada y mejor dicho, incluso se mofa de esto, ¿no? En redes sociales pasa mucho. A mí me hiervo la sangre a veces, cuando veo ciertos comentarios y le digo, tú vas a ser, en mi cabeza, tú vas a ser una de esas entidades que van a estar perdidas y no vas a saber ni lo que te ha pasado. Por eso, por esa actitud. O sea, ¿y a ti te llegan comentarios negativos? ¿O te ha llegado? No, muchos. No. No. Yo como en YouTube y todo eso, subo de vez en cuando. Vale. Gracias a Dios, la mayoría de los que me siguen son gente que les gusta. Claro, son gente que es fiel al contenido. Son serias. Exacto. Gracias a la mayoría, la mayor parte de los que me siguen a mí son ya de cierta edad, que no quiere decir que los chiquillos no sean serios, algunos sí, ¿no? Pero la mayoría pues tienen ya esto aquí impuesto y si hablan de eso es porque a lo mejor les ha ocurrido algo y demás. Gracias a Dios he tenido yo esa suerte. Por eso la mayoría de la gente que tengo en YouTube, en redes sociales, en iVoox y todo eso, pues va a lo que va. Pocas veces me ha parecido mofa e insultos. A lo mejor antaño sí, con el tema, bueno, cuando pasó el cuarto milenio que se armó, la que se armó en la casa del niño. Estoy un poco perdido con ese tema. Me suena muchísimo que terminó. Con el cuarto milenio fuimos a la casa del niño, ¿no? Ahí en Zárate. ¿Qué ocurre cuando un sitio de este tipo se da a conocer? A todo el mundo, ¿no? A todo el mundo. Vale. Que yo recuerdo de entrar en la casa del niño a sola, pero vamos, como dijimos, tipo ninja. Pero cuando se dio a conocer el sitio aquello fue una marabunta, que ellos fueron un mogollón de carnavales. Pero literalmente, porque había algún chiquillo disfrazado y todo por la leyenda de la mujer de blanco. Había un chico vestido así y tal. Que era yo diciendo, esto no puede ser. Esto no es pobre. Y en aquella época sí recuerdo de que después en YouTube sí me apareció algún pibito, esto así con 13 años que está más metido en... Que ven más vídeos de creepypastas y cosas así. Vale. Entonces me viene a mí. Que yo esto me lo tomo, me lo tomo. Y claro, viene a lo mejor de otro canal de esos de montajes y tal. Y me dice, ah, tú fuiste, tú eres uno de los payasos. ¿Te acuerdas de aquella época lo de los payasos? Que había gente que se disfrazaba tipo payasos y agredían a la gente. Sí. Vale. Pues en principio hicieron un montaje con algo así en la casa de niños. Vale. Vale. Supuestamente agredieron a unos youtubers, no sé qué, se montaron todo eso. Pero claro, cuando hay gente de esa edad que de esos tipos se lo creen. Entonces me vinieron a mí. Como diciendo, ah, tú fuiste uno de los payasos que agrediste a no sé qué, no sé qué. Y yo, perdón, ¿de qué me estás hablando? Yo no, niño. Aquí hablamos de parapsicología. O sea, el chico se quedó diciendo, ah, vale. Y se fue. Claro, que confunden al final personas que van a hacer un trabajo de investigación, por ejemplo. Que luego encima, pues, la gente conoce el sitio y lo pervierte, por así decirlo. Y encima te confunden a ti con una de esas personas. Sí, sí, sí. Qué triste. Pero, sí. Sí. Pero bueno, desde hace tiempo, pues, mira, yo prefiero tener cuatro seguidores. Que mientras se lo tome, en serio, ya está. No voy a vivir de YouTube, eso no sé yo. Es que si no tendría que estar semana. A ver, yo para tener contenido de YouTube semana tras semana. A lo mejor podría hacer algo, pero si es basado en fenómenos, en captar. Yo eso, uf, me lo tendría que inventar. Tendría que empezar a inventarme cosas. Y eso no. Oye, para las rutas, la gente me está diciendo que prácticamente te dedicas 100% a las rutas. ¿La gente que quiera apuntarse y todo esto? Tres www.rutasmisteriosas.es Vale. Y ahí acceden a las diferentes que hay aquí en la isla de Gran Canaria. ¿Contarán contigo? Eres el único que las ha salido. Sí, de aquí en la guerra. Estoy ya. ¿Y qué las hace periódicamente? ¿Cómo van las fechas? Eso depende. Vale. Por ejemplo, depende de la demanda. Sobre todo en verano hay más y demás. Pero eso, por ejemplo, actualmente se está alternando Arucas y Telde los viernes, por ejemplo. Y las Palmas Misteriosas, que es la más antigua, está fija los sábados. Y las Palmas Paranormal, que es la que abrimos el año pasado, está cada dos domingos. Pero ya digo que esto también depende de los festejos que hay en la ciudad y todo eso. Porque a veces... Sí, hay que jugar un poco. Ahora viene San Juan y todos esos temas también. Las Palmas, pero todo. Sí, sí. Bueno, y en Telde también. Sí. Bueno, en Telde creo que no había mucho problema, pero en Arucas, sí. Arucas es muy... Me gusta mucho la fiesta. Ah, la vida. Total. Bueno, el norte en general, como está Galdar últimamente también. Sí, también. Qué maravilla. Sí. Me decías que el sur no lo has pisado mucho, ¿no? Lo máximo que he bajado así para salir de algún sitio... ¿Arinada? ¿Arinada? Porque vivía ocho años allí. Pero más hacia abajo... Difícil. Estoy tratando de convencerlo de que se venga al municipio de Mogán y que vaya investigando, que aquí hay sitios que investigar y a ver si encuentras algo interesante por aquí. ¿Y nos lo cuentas nosotros? Ah, por supuesto. Yo encantado. Yo encantado. Sería muy guay. Oye, una curiosidad. ¿Qué piensas de las pelis de terror de hoy en día? En realidad el cine ha hecho mucho daño. Y la televisión que en sí ha hecho bastante daño a esto. La gente cuando... Mira, te doy un ejemplo. Las baterías militares que hay en el barrio de San Juan en Las Palmas, arriba. Nosotros captamos bastantes fenómenos. A ver, no era la bomba. Bueno, sí. La verdad que para mí sí, de mi punto de vista, ¿vale? De psicofonías y cosas así. Una de las primeras entradas del blog que hice era refiriéndome a ese sitio. Y al poco me apareció gente. Dicen, no, yo jugaba ahí de pequeño y a mí no me pasaba nada. No sé cuánto. Hay cosas así, ¿no? Y te quedas pensando, no sabes ni qué contestar. Claro. Te quedas ahí como te rompen los esquemas. Porque te pones a pensar. Estabas jugando, eres un chiquillo. No sabes de lo que estamos hablando. Nunca has hecho nada de investigación. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Y el cine ha hecho, claro que ha hecho daño. Porque la gente espera que los fenómenos sean parecidos a lo que ocurre en las películas. Y no. Y no. No, no, no. Por favor. ¿Pero consumes este tipo de...? De vez en cuando. Sí. De vez en cuando. Sí, los clientes Warren y todo eso. Hay alguna cosilla que sí. De hecho, recuerdo ver una de esas películas con una de las sensitivas. Y incluso ellas mismas decían, pues esto está bien hecho. Ah, curioso. Sí, sí. Cuando veíamos una... Hay una escena de una sombra en la pared. Creo que era la monja. Puede ser. Puede ser. Pero en la película de los Warren. Era cuando apareció un cuadro. Y después la salió así. Pero se veía un momento una sombra así. Y... Y ahí dijo, pues mira, está aquí. Y le dije yo, sí. Porque yo he visto alguna sombra también en alguna ocasión. Y digo, sí, eso me suena a mí también. Cosillas así. Que ahí es cuando te suena, es cuando dices tú, uff, sí, te viene la sugestión. Porque te recuerda aquellas cosas. ¿Y cómo tiene que ser de duro? Que en tu caso no lo eres, pero ser sensitivo. Bueno, supongo que lo llevarán bien, pero ser sensitivo porque estás en un estímulo constante, me imagino. Bueno, supongo que depende de la conexión que tengas, pero... Depende. Eso... A ver. Ella lo ponía como si fuese la wifi. Vale. Porque era como venía y ahí va, venía, ahí va, venía, se iba. No era siempre el 6% pero a veces de repente podían ver a alguien por la calle fumando. Vale. Sí, sí, los vicios siguen. Existe tabaco en el mar. Sí, sí, sí. Ellos siguen haciendo sus cosas. O alguien bebiendo una copa en un bar. Wow. Ellos siguen aquí en su mundo. Qué maravilla. Sí, sí. Pero se pasaba mal. Claro que lo pasaba mal. Ese tipo, yo les decía que si lo consideraban como un don. Y ellos me decían que no. Es que no, a finales, es una lacra. Porque el problema ya no era verlo solo. Era sentirlo, lo que ellos quieran. Y que quieren, ¿no? Entiendo que muchos tíos querrán ponerse en contacto con ellas para que ellas sean interlocutoras. En ocasiones, sí, sí. Y es complejo. Sí, sí, la vida, la vida, la vida. ¿Tú has sentido eso? Que, o ya no quizás, pero gente de a pie te ha pedido, oye, ¿me podías ayudar? Tema familiar, ¿me pasó esto, me tal? ¿Te piden ayuda? Yo, en alguna ocasión, pero pocas cosas. De todas formas, yo les digo, yo si quieres, voy a tu casa y cercioro, o puedo grabar. A ver si nos dejas algún mensaje. Pero si lo que quieres de verdad es qué hay, saber exactamente qué hay, contactar con un alba, acompañar con las personas. Aquí hay bastantes en Canarias. ¿A qué te refieres? De médium o parapsicóloga que conozcas. No. Bueno, estamos en lo mismo, quién es realmente y... ¿Quién es quién? Ya. Es que no lo sé. Vale, vale. Fíjate que del tema del tarot y todo eso, que yo era... Desconfiaba totalmente. De la única persona que confía y que confía es de Eva, que va la compañera. La única que más o menos me... De hecho, hacíamos alguna... De vez en cuando hacíamos, a lo mejor, alguna sesión así de tarot, que... Pero preguntando algo sobre algún sitio en particular. Bueno, para saber algo de la historia, a lo mejor, mediante las cartas, pues nos podían dar algún tipo de información. De la única persona que me fío era de ella. Vale, de la única. ¿Por qué? Porque la conocía. Claro. Y porque me había... A ver, yo de todas formas, como trabajé con ella, hay gente que me decía, ¿pero cómo sabe de todas formas qué eran lo que eran? Digo, bueno, mediante... A ver, yo no les ponía pruebas, pues no son ratas. Bueno, me parecía... Aparte que yo creo que directamente me habrán dicho... Olvídame. Pero sí, mediante investigaciones, sí cuadraba una cosa con otra. Estaba preguntando a un testigo que conocía el sitio, entonces decía que aquí había ocurrido y lo corroboraba con la sensitiva. Entonces, claro, ahí daba por hecho que efectivamente... Claro que sí. Era lo que era, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó antes aquí, que sin saber el lugar que tenía, a lo mejor ellas captaban ciertas cosas que tú ya sabías por investigar lo que había ocurrido, ¿no? O cualquier persona lo había confirmado. O aquí vivió otra persona. Sí, no sé. Hace mucho, bueno, hace años, en un vídeo de Josué, por ejemplo, que fuimos a una casa, voy a decirlo por encima, ¿vale? No, para no, me tengo mucho... Había una casa donde había un suicidio. Bueno, al poco fui con una de las sensitivas y me dijo más o menos el recorrido que veía hacer al fantasma, por decirlo así, o al espectro, mejor dicho, que estaba en la casa. Lo veía de cierta forma, iba de un baño y acababa, pues, de cierta manera. Vale, tampoco quiero especificar. Vale. Pues no hace mucho, era un mes, dos meses como mucho, hablé con un señor que trabaja en un museo y que precisamente conoció, bueno, de hecho, vive en el pueblo donde está esa casa y conoció al chico que se quitó la vida ahí y me dijo lo que había hecho. O sea, me cuadró una versión con otra. Y eso que fue, eso ocurrió hace 25 años más o menos. O sea, tuve ahí una suerte. Sí, te encontraste también a alguien que conoce a ese chico hace más de 20 años y que sabe perfectamente lo que ocurrió y todo eso. Que corrobora exactamente lo que había dicho la sensitiva. La gente, quien te quiera seguir, ¿dónde te puedes seguir? En redes sociales. Gran Canaria para los malas. Estás en Instagram, en Facebook. En Instagram, en Facebook. Tienes una página también, una página web. Sí, con el blog. Con que pongan en Google Gran Canaria para los malas. Te sale, también tienes el podcast y el canal de YouTube. ¿Y seguirás haciendo contenido? Porque veo que de vez en cuando... Sí, sí. A mí es cuando me da. En iVoox subí hace un par de días. Vale. En podcast de más de dos horas. Y estoy pendiente de subir. Ya estoy montando algo para YouTube. Para no dejarlo ahí. Sí, porque yo de repente puedo subirte dos o tres vídeos. Y luego lo dejas. Y después se me va así. Mal hecho por mí. Te entiendo, tuve mitad de YouTuber y no era nada constante. Es muy difícil. Es complicado. Y más con esto. No, con este tema. Y mira que Gran Canaria en general, me parece uno de los sitios muy dados y con mucha historia de temas paranormales. Y ya no, de avistamientos de ovnis en el país de la Ete, con cuantas veces luz de Mafasca en la Fuerteventura. O sea, hay tantas leyendas y luego vivencias de gente. Y Gran Canaria en específico también tiene un montón de historias de este ámbito. Pero supongo que tienen todo un límite también, ¿no? Y es difícil. Aquí hay muchas veces también que escarbar. Escarbar y sacar cosas. Porque a lo mejor no encuentras nada o tal. Pero al final si empiezas así. Y al final encuentras cosillas. Y yo como... Yo no soy de ir a mil sitios. Porque me vuelvo loco. Yo repito, repito. Ya te digo. Yo a la finca de San Rafael de Hidro es de 2014. Pues aquí con los ojos cerrados, ¿no? Ay, sí, sí, sí. Perfectamente. De hecho, yo lo llamé mi finca del sitio. De tantas veces. De las veces que fui, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Cuando al principio el sitio, pues, estaba bien. Estaba incluso habitable. ¿Vale? Se notaba que habían desvalijado y todo eso, ¿no? Pero cuando estos sitios se destrozan tanto y uno ya le ha cogido cariño, pues, uno se desentristece. Te lo juro. Es una cosa que a mí... Yo cuando empecé, que le habían pegado hasta fuego ya, no sé cuántas veces, y ahora decir, pues, se encarga de la finca. Y uno se pone melancólico, ¿vale? Recordando a aquellos tipos y dice, mira cómo está ahora, ¿no? Aparte que hay que hacer un seguimiento, a estos sitios hay que hacer un seguimiento, porque la finca, las entidades que había al principio, no es igual que ahora. El niño se fue del pozo. Hay entidades que van de... No siempre están al mismo... Imagínate, llega a haber entonces, en todas partes habría entidades de hace un millón de años, de una barbaridad de tiempo, ¿no? Como el tiempo va... trascendiendo, se van. Por eso hay que hacerle un seguimiento. Por eso prefiero ir a tantos sitios y no ir aquí, 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 aquí. No es una lista, porque hay gente que hace eso. Una lista de ellos aquí, como si fuese esto aquí... Total. Entre más sitios va mejor. Sí, sí. Por YouTube. Y no es así. No es mi cometido. Me encantaría hacer un programa Cuarto Milenio en Radio División Mogalo. Oye, vamos a pasar a la ronda de preguntitas random, que la hago siempre la opinada a todos los invitados, para conocerte un poquito más. ¿Un lugar para meditar o desconectar? Para meditar o desconectar, yo creo que el campo. Vale. ¿Algún lugar en específico? Mira, recuerdo que estaba en un barranco de San Lorenzo. Hubo un tiempo que llovió muchísimo y corría al agua por el barranco y yo me sentía ahí. Estuve grabando nada. ¿Sabes los vídeos estos que suben en YouTube de relax? Sí. Con el agua corriendo. Pues puse a grabar, pero para mí, yo grabé para mí. Como grabé media hora y me quedé sentado ahí grabando y el agua corriendo. Guay. ¿Lugar preferido es de Mogano? Sé que no viene mucho al tour, pero... ¿El plantón? El tanatorio. Ya, ya, ya. El plantón, ahora mismo. Lo vamos a fincar aquí. Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Buah. A mí me pillaste ya. ¿Cuál sería? Me mandaste, eh. Es muy... No vale pedir más deseos. Tiene que ser uno y ya está. ¿Uno? Sí. Bueno. Tener estabilidad. Vale. De todo tipo. Vale. No, eso es muy ambicioso. Pero un deseo. Venga, vale. Te lo compro, te lo compro. Un olor que te encante. Un olor... Ah, sí, mi favorito. El de la lluvia. Vale. La humedad. Sí, el... Creo que es el silenio petricor. ¿Sí? Tiene ese nombre. Sí, tiene ese nombre. Porque es cuando choca con la tierra mojada, con la tierra... Me gusta también. ...una bacteria o algo eso es. Me gusta. ¿Una frase o palabra que te defina? Quieto. Vale. ¿Una canción que te identifique? Una canción que me identifique. Hay una de Rudy William. Se llama Ser Mejor. Vale. Creo en esa. ¿De quién salpicarías tú? El programa se llama Salpique. Siempre le digo a los invitados si quieres hablar durante un minutito bien de algún familiar o tal o mal de alguien en específico. Lanzar un mensaje. ¿Alguien en particular? O a una sociedad en general. ¿Quieres lanzar un mensaje a la gente? Te dejo... ¿Hacia la gente en general? O a alguien en específico si quieres. Bueno. Sí, en general. Venga. Ya que estoy metido en este mundo y como hago lo de la ruta... Venga. Pues que no se corten a hablar de esto. Vale. Que si lo han vivido pues que lo digan. Que no tengan miedo. Que en realidad han sido afortunados en vivir algo. Que por lo menos ya tienen algo de información. ¿Has tenido impedimentos a la hora de dedicarte a esto en tu día a día? Ese, relaciones de gente o gente que... O sea, que hayas perdido relaciones con gente o trabajos o... ¿Por esto? Sí. No. No, gracias a Dios no. Menos mal. Y si se advierte es porque ya... No merece la pena. No, exacto. Sobraba. La persona más famosa que conozcas de forma personal. ¿Más famosa de forma personal? Pues vamos a ver si es con mi memoria. Tiene gracia de mi memoria. Riker Jiménez, ¿no? No. O sea, solo vino los... No, vino... Bueno, así famoso en realidad Javier Pérez Campos. Pero tampoco es el famoso. Famoso no. Obviamente no es el nivel de... de... Yo creo que sí. Mucho más. Por ahí. Por ahí más o menos. Pero como mi memoria... De la tele de aquí y... Sí, poco más. Vale. Oye, Paloma Navarrete, este grupo... Grupo esta. Esta que ahora tiene una película, salió una película hace poco fenómena. No la he visto pero porque sé que se la han tomado un poco... Me han dicho que se la tomó un poco... Sí, es un poco... Yo sí la vi. Es un poco... No burla, pero podría ser porque hay un poco de humor. Podría ser más serial. Si quisieran hacerla... Si se lo hubieran querido hacer más... Pero no está mal. No está mal. No está mal porque yo no lo conocí. O sea, conocí a Paloma por Cuarto Milenio pero no conocía que existía este grupo y conocí un poco de la historia gracias a la película. Y todavía siguen dos personas del grupo. Sí, creo que hay dos o tres pero no sé si han... Eran tres, creo. A ver. Porque primero fue con otra persona luego eso fue un grupo que se fue. Lo fundó el padre Pilón. Sí, exacto. Y todavía ellas, creo que sí tienen un activo prácticamente. Sí, son las cosas las que yo sepa sí. Y hasta... Sí, Aldo Linares que... que es el que suele salir en Cuarto Milenio. Sí, exactamente. Lo que pasa es que él empezó hace unos años, no estaba antes. Claro, pero en el grupo original. Estaba cambiando, claro. Como fallecido Paloma y todo eso. Muy interesante la historia de ese grupo. Sí. Una obligación que tienen todos los invitados. ¿Alguien vas a invitar al Posca? ¿A mi Posca? No, a mi Posca. Ah, yo invito a alguien que venga a tu Posca aquí. Alguien que traigas a... o sea, que conozcas, que sepa que me puedo contar de este tema o de otro. Algo interesante, pero que venga, de verdad. Ah, alguien que... Si no, te dejo el reto. Sí, déjamelo. Porque estamos en Bogán. Yo soy con el Cielo. Me mataste. Déjamelo pensar porque ahora no se... Por si conoces a alguien interesante, algún ámbito o algo, que quiera venir y que podamos hablar un ratito. Un ratito. Me lo hice. Lo pensé. Tienes ahí la tarea. Vale, me lo apunto. En el diario o en el colegio. Perfecto. Oye, todo el mundo que sepa que te sigas en tus redes sociales, que están las rutas para quien las quiera realizar. En Las Palmas, en Arucas, en Telme, ya que miren las fechas y eso... Incluso las rutas a veces pasan cosas curiosas. Sí, 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 sí. Ahí se queda... Sí, sí, en serio. Acuando una ruta en Bogán. Muchos retos. Bueno, pero sí, hombre, si merece la pena de verdad, ya hay sitio... Bueno, habría que investigar. Habría que investigar bastante para saber si hay sitio. Ahora, en otro lo dije, pero ahora sí ya en otro... ¿Estás pensando en otro sitio? Sí, ya lo iré con el tiempo. Vale. O sea, tiempo al tiempo. A poco a poco. A ver si conseguimos algo. Sí, sí. Oye, muchísimas gracias por haber venido a El Salpique. Ha sido un placer hablar de estos temas sin tapujos. Como le dije al principio del programa, puede que se lo crean, puede que no. Me llevo... O sea, me quedo sorprendido con cuando se gastes el péndulo, con el tema de... a la gente le suele llamar bastante la atención. Son... son imprescindibles hablar de ellas. También. No, es como cuando estamos... cuando éramos chicos, decía, las matemáticas no me van a servir de grande. Obviamente te van a servir, sí o sí. Pues esto es igual. Al cual. Porque al final es el día a día y para quien también le quiera poner respuestas a determinadas cosas que le pasan, le sucede, o lo que hay después, por ejemplo, de la muerte, pues es una de las vías para solucionar esos trascentales que tenemos a hacer con estos temas. Muchísimas gracias por haber venido, ha sido un placer. Gracias a ti. Y muchísimas gracias a ustedes por seguir El Salpique una semana más. Recuerden, todos los miércoles a las 9 y media aquí en Radio Televisión Mogán. Volvemos la semana que viene con otra entrega de El Salpique. ¡Gracias!